Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Resident Evil 0 Lo primero y con cada vídeo, daros gracias por estar otro lado de la pantalla, de verdad espero que pasemos un buen rato Continuamos con las aventuras, por supuesto, pareja protagonista, Billy Cohen, Rebecca Chambers, integrante del grupo Stars Y después de dejar atrás la parte del tren, después de sobrevivir al descarreglamento del tren, llegamos a una nueva zona Mansión Casoplón, que recuerda muchísimo a la Mansión Spencer que vimos en el Resident Evil original Por supuesto, zona completamente de exploración, muchísimas salas, muchísimas habitaciones, mucho puzzle O sea que tranquilidad, sin ningún tipo de prisa, pero lo primero, tenemos que dejar cosillas Vamos a desechar primero la cinta, vale ¿Cómo está el bueno de Billy? Billy, tú, Salao, vas a dejar Vas a dejar esto Y de momento creo que vamos a ir así De momento vamos a ir así Vale, bueno, eso que se queda ahí tirado Y vamos a comenzar por esta sala, que en el capítulo anterior logramos entrar un segundo y nos piramos, vamos, nos fuimos cagando hostias Bien, venga, va, va, va Vale Un grande, un grande, un grande, un grande, un grande Un grande y el bueno, un grande el bueno de Billy, Billy Cohen Vale Uf, esa munición nos va a dar la vida Ahora mismo Sí, vamos a repartirnosla En el sentido de que, a ver Voy a Voy a combinar Y voy a intercambiar con Billy Que le voy a dejar aquí 15, vale Voy a combinar con la pistola Y voy a ir con Rebeca Me gusta llevar a Rebeca, me gusta, me gusta mucho Bueno, vemos un comedor, eh Comedor muy bonito, por cierto Esta puerta Está cerrada En la puerta he dibujado un fuego Vale, entonces vamos a poner fuego Fuego Comedor Vale Al fondo de la cimera hay varios utensilios de cocina Esta debe ser la cocina Cocina, perfecto Bueno, aquí tenemos un amiguete Tú no te vas a levantar, ¿verdad? Mira, te levantarás Eso lo doy yo Lo tengo de más claro Que el agua Uf, no No quiero ir por ahí No me molaría meterme ahora ahí abajo Esta puerta Esta puerta está abierta Y eso baja No sé a dónde Voy a ir por esta puerta Paso muchísimo de meterme ahora mismo en ese En ese paso inferior, tío En esa zona Espera Vale, 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 vale Dinos bien más Venga, Billy Bien Vale, vale, Billy, vale, vale Que siempre gastas una bala de más ¡Hijo mío! Bien Vale, están los dos fritos Perfecto Están los dos fritos Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Aquí tenemos ¿Qué es esto? Estatua negra Una inquietante estatua Con una sola ala Parece como un demonio Es un rollo así Hay un pequeño agujero En la parte de atrás ¿Le falta como un ala? Sí Bueno, le falta un ala Para decirte que habrá que poner un ala ahí Esto, por ejemplo, no lo recuerda, tío Oh, 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 oh Eso huele a escopeta, eh No Hicimos muy bien Hicimos muy bien Billy, ¿tienes sitio? No, pues esto va para... Esto va para la buena de... De Rebeca Ahora, hijo mío Vas a coger tú La escopeta Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vale, genial Tenemos 14 cartuchos Oh, qué bueno, tío Bien, 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 bien Perfecto Pero de momento vamos a llevar la pistola Sí Y tú vas a combinar con esto Vale, y Voto por llevarnos esto Sí Vale, vamos a desandar lo andado Quiero dejar en el hall principal todo lo que pueda Entonces vamos a dar la vuelta Vamos a dejar Esa estatuilla Esa estatuilla me suena Me suena Me suena De que hay que ponerla No sé si estaré metiendo la pata Este se levanta ahora ¿Verdad? No Impresionante Que puede haber que dejarla en la... En la pesa esa ¿Veis arriba que había como una estatua con una pesa? Es que no sé por qué me suena eso, tío Me suena, me suena Vale, esto vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo aquí Bien, vamos a dejar eso ahí Y tengo por curiosidad, eh Quiero subir arriba Y probar ahí en la... En la estatua A ver... No, no hay por qué usarlo ahora Entonces, ¿qué hay? ¿Hay que usarlo luego? Le falta una pieza, ¿no? Hay que poner el ala o algo así, ¿no? Ah, ja, ja Es que esto me... Esto lo recordaba yo, tío Vale, pues de momento dejamos eso ahí Perfecto Es que eso me sonaba a mí Lo recordaba, tío Lo recordaba Sí, sí, perfecto Muy bien Va, pues de momento nos vamos así Bili, bili, bili Bili, bili Vámonos Vamos a ir así, sí Vamos a ir con Rebeca Vámonos, guapa Venga, vamos a continuar por aquella zona Justamente por donde íbamos Donde encontramos la escopeta Llevamos a Bili un poco cargado Las cosas como son Llevamos a Bili un pelín cargado, eh No sé yo si será buena idea No sé yo si será buena idea Que Bili deje, por ejemplo, el spray Por ejemplo Vamos a ir así Madre, estamos llenando esto Como venga la de la limpieza Nos mata, tío Estamos dejando de Estamos dejando esto de mierda Vale, por aquí Let's go, Billy Vale, era la puerta La puerta de la derecha Era esta Y había una escalera que subía, ¿no? Algo así, ¿no? Parecía ver En la oscuridad ¿No? Sí, exacto Subí las escaleras Sí Vale, ese se nos va a levantar Ya os lo digo yo Aquí no hay nada detrás Menuda mierda No te... No te... No... No... No Viene alguno Vale, bien Perfecto Vale, cuidadito aquí con estos Dos, ¿eh? Que deben ser gemelos Los gemelos Los golpean dos veces Vale Uy, la que hay aquí montada Tío Venga, que no se levante nada Venga, que no os levantéis He dicho Sin prisa Sin prisa Bien Grande, Rebeca Grande, 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 grande Puf, como vamos de munición, tío Vamos en las ultimísimas, tío Vamos muy jodidos, tío Ahora mismo Vamos muy jodidos Menos mal que lleva a Billy aquí Menos mal que lleva a Billy a escopeta Pero no me mola bien la idea, tío Oh, bien No, no Que las coja Rebeca Que tú eres un inútil Sí Sí De momento vamos a ir así De momento vamos a ir así Vale La puerta se ha abierto Nos estamos alejando del hall Un huevaco Un huevaco Y no me mola nada, tío No me mola nada Me está poniendo muy nervioso, tío Mucho Vale, esa es otra puerta Ah, esta zona la recuerdo un poco, tío No recuerdo exactamente Que había que hacer Pero lo recuerdo Vale Vale, esto es como una sala de actos O algo así Security system is locked Salida de emergencia bloqueada Se necesita el disco del sistema Para desbloquear los cierres Vale, olvidados Olvidados Oh, qué bueno, tío Qué bueno, qué bueno Qué bueno Sí, sí Vamos a guardar ahora Pero a tope de... A tope de full Ya os lo digo Va a coger el bueno de Billy Aquí los cartuchacos Sí, 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 sí Que nos vienen de lujo Y... Voy a coger la cinta Y me da igual Voy a grabar Pero ya Voy a grabar Esperamos un poco No sé qué hacer Sinceramente Vamos a esperar un poco Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí Espero no arrepentirme Ya os lo digo Y aquí veo una nota ¿No? Un escrito o algo así, ¿no? No sé exactamente dónde está ahora Creo que estaba aquí Se veía desde la parte derecha Aquí Vale, vamos a ver qué nos dice esto Normas para empleados Objetivo del centro de formación Ah, es un centro de formación Este centro verá el nacimiento De una nueva generación De empleados Modelo que servirá A la Corporación Umbreda Como si fuerais Abejas de un panal ¿Sabéis? Simplemente Lo que nosotros digamos Seguir nuestro caminito Y si no Malo Solo los mejores empleados Con independencia de su sexo Raza y credo Podrán superar la estricta Y rigurosa formación Que las espera Y serán ellos Los que se convertirán En los futuros líderes De la Corporación Umbreda Esperamos con ansia Sacar todos los mejores De nuestros empleados Directrices del centro De formación Disciplina Obediencia Unidad Estos tres valores Son los principios básicos Que todos los empleados En la Corporación Umbreda Deben observar Es nuestra ley máxima No se deberá olvidar nunca La entrega al proceso De formación Acabará llenando De honor al candidato Y a la misma corporación James Markle Director Corporación Umbreda Administración del centro De formación Normas para empleados Que bien Que bien Que bien Que bien Si señor Ahí eh A callar la boca Lo que se os diga Y punto Ostras Pedrín Vale O que sea Que salimos aquí Joder Pues podemos Coger las cintas Podemos coger La cinta Y ya está Salimos aquí Vale 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 Aunque creo que había Otra sala Vamos a coger la cinta Venga Vamos a llevarla Con la otra Que pensé Que estábamos Bastante más lejos No no Pero estamos cerca Estamos relativamente No Bueno gente Pues de nuevo aquí Habréis visto un pequeño corte Y ahora no sé por qué Al maldito dolphin Pues le da por crashear Simplemente se cierra Lo bueno que tengo Como estoy grabando en PC Como estoy grabando con el mirilis Pues no se pierde el vídeo anterior No se corrompe Simplemente se deja de grabar Que por cierto Estuve viendo el vídeo A ver si estaba bien Y hay un no Muy 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 épico Pero Me está dando bastante guerra Yo os digo que para llegar aquí Lo he intentado como Tres veces O sea que estamos Justamente lo dejamos antes Ahora mismo lo traigo todo Cosa que antes no traía Pero Vale Quiero coger la cinta Entonces voy a salir Voy a dejar el La estatuilla del diablo Aquí en En la pesa Y vamos a ver si podemos continuar Es que como me de Entonces Decidí una cosa Tengo que grabar Cada poco tiempo Es que no Ya no me fío Sabéis Porque Hasta la zona Hasta la zona Donde llegamos a esta sala Vamos a usarlo Hasta esta zona Iba genial En cuanto llegamos aquí Empezó a crashear No me digas por qué Si es a lo mejor Que está algún archivo Que no está bien No tengo ni idea Pero Un coñazo Un coñazo bastante intenso Es como soy A ver como A ver si es a lo mejor El que tiene el día tonto Y ya está Porque si empieza esto a crashear Va a dar bastante por saco Yo os lo digo Me fastidiaría mucho Tener que dejarlo Yo os lo digo Muchísimo Bueno Vale Recogí todos los ítems Que habíamos dejado antes Pero bueno Ahora lo traigo todo Vamos a dejarlo Aquí en el hall Traigo la gasolina Traigo Traía las tartuillas ¿Qué más traía? Algo más traigo No recuerdo el qué Vamos Todo lo que dejamos antes Y preparamos antes Pues ahora lo traigo Vale Salimos de nuevo al hall Es que ahora ya juego con miedo Tío Ya juego con De que me va a crashear ¿Sabéis? Y no mola jugar con esa sensación Una sensación muy desagradable Y antes Ya veis Ya habíamos como 15 minutos De partida Y tuve que volver a jugarlo No solo una vez Pero alguna que otra No sé si fueron tres Me parece Esta es la cuarta creo Bueno Vamos a coger entonces Esta cinta Y vamos a guardar Tío Sí, sí Paso de volver a Jugarmelo todo de nuevo Pero muchísimo Vale Vamos a Es una máquina Guardar datos Sí Vale Cuarto Vale Perfecto Muy bien Venga Pórtate Anda Sé bueno A ver Aquí vamos a dejar Vamos a dejar la cinta Vamos a dejar la gasolina Por cierto Vamos de munición No Mal no Lo peor Lo peor Voy a intercambiar No tengo a A ver Aquí Aquí tenéis que dejarme Voy a darle Exacto Intercambiar con Rebeca esto Voy a combinarla Vale Esta podemos dejarla Vamos petadísimos de mierda Básicamente Vamos a dejarla Esto No Desechar Vale Y podemos llevar esto Por ejemplo Es que Rebeca Tío No lleva Es que no tenemos munición Para Rebeca Tío Vamos a llevar Rebeca De pasiva De momento Entonces vamos a ir Hombre O podemos Es que no sé qué hacer Tío No sé qué hacer Ahora mismo Tío Bueno De momento Vamos a ir así De momento Tú de momento No malgastes nada Rebeca Hija mía Bueno Pues esa zona Esa zona No la vimos entera Ni de coña No, no Mal, mal, mal Dar vuelta 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 Sótano Que tampoco está Nada mal Y me da bastante Mal rollito Y una puerta Como la Sala esa De convenciones O como queréis llamarlo La clase esa No te vas a levantar ¿Verdad Guapo? El día que te levantes Vale Rebeca Se queda por ahí Enganchada Se queda por ahí Enganchada Tío Bueno Parece que ahora De momento aguanta El maldito Dornfin Tío Vale Era por aquí No sé si dejar aquí A Rebeca Quédate tú aquí Anda Vamos a ver a qué Voy a echar un vistacillo A ver aquí No Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a Sí Vamos a dejarla aquí ¿Por qué no? Vale 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 Aquí no podemos pasar ¿Y eso? Aquí está saliendo Vapor a Tutiplenny Tío No, no Aquí no podemos pasar Vale, vale Pues nada Rebeca Pues nos vamos Guapa Guapa, guapa, guapa Pues Nada más fácil Subir arriba Salir de nuevo al hall Y subir a la parte de arriba Y ir a la puerta Esa que había Donde estaba la clase Bien En serio Ahora mismo estoy jugando Un pelín No me da gusto Respecto al juego Ni mucho menos Respecto al tema De que se me crasea Estoy un poco Sabéis Un poco así Deja mal cuerpo Si en cualquier momento Me fastidia ahora Sabéis Y no quiero Tío No quiero que me dé guerra Y tenga que dejar Regrabarlo Tío Por favor Solo pido Que a lo mejor sea algo momentáneo A lo mejor que tenga el día Un poco tonto Vale Esta puerta Me refería No sé exactamente A dónde vamos Vamos a descubrirlo Ahora mismo Vale Zombies Zombies A tu tipleni Tú quédate ahí Rebeca Guapa No ves que yo vengo Ya Estoy de vuelta Querido amigo No ves que yo estoy de vuelta Hombre Es que claro En el momento que fallas una Te la juegas ¿Sabes? En el momento en que No te levantes Es subnormal Vale En el momento que No, pero hostia Es que Billy aguanta Lo que le eches Billy aguanta como un campeón Vale La otra puerta A lo mejor hay una hierbita O algo por aquí Y va a haber hostias Va a haber Vale Está cerrada Y en la puerta He dibujado un fuego Fuego También Al lado Vamos a poner al Lado De Salón Convenciones Convenciones Perdón Lo siento Como decimos aquí en Asturias Santinos Grandes y pequeñinos Parece una puerta De una biblioteca O algo así ¿Este que es el plano De la zona? Uh, que bueno Bien, bien, bien Bien, bien Centro de formación Vale Bien Perfecto Seguro que nos va a ser Súper útil Microfilm A El anciano sostiene Una vela en la mano Esta luz Demostrará el camino De la verdad Bueno, ya empezamos Con las Ah, ah, ah Para, para, para ¿Cómo que no? Tronco No podemos encender La vela Y eso La llama se ha apagado Bueno, ya Pues Hijo mío Dale fuego Vale Pues no Hasta que no Está cerrada Pero Vale A lo mejor no es con el mechero Tema de gas O algo así Ni idea Ya me las veía yo Me las veía muy felices Yo aquí ya Esto no hay que empujarlo Algo Se ve un poco rara A ver, Rebeca Tía Deja de molestar ¿Sabes? No No parece Interesante Es el mando De un encabestrante Para un ascensor Hay un agujero cuadrado En el panel Bien Vale Pues déjale a Rebeca Quítate, Billy ¿No? Quítate, Billy Por favor Vale Pero Vale Uno va a tener que subir Y Va a tener que subirlo Va a tener que Uff Hostia Billy se queda aquí Muy enmarronado Muy enmarronado Mucho 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 Porque El que va a tener que dar La movida Va a ser Billy Y Billy Hostia Muchacha Déjale algo a Billy Hombre Dale algo a Billy Pobre Vale Así Pero Me cago en todo Vale 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 Así me vale Perfecto A ver Rebeca Guapa Tú lleva la escopeta Tú lleva la escopeta Y tú lleva los Molotovs Vale Móntate aquí Y Billy No, no, no No, Billy No, Billy Billy dice Billy dice Rebeca dice Fuera de aquí Tío No seas palizas Y Haz lo que tengas que hacer Usar el ascensor Sí Vamos Rebeca A tope de power Nena Esto parece Piezas de un reloj Joder Mala idea Mala idea Mala idea Es que no tienen una buena idea Tío Oye, oye, oye Bicho asqueroso Bicho asqueroso Pero tío Hostia Que daño le hacen A Rebeca Tío Rebeca lo pasa fatal Tío Vale No parece que hay nada más aquí Solo bichos asquerosos ¿Te parece un mecanismo Un reloj? Sí Es un reloj bastante Ponente En la puerta Espera falta el minutero Ah, la falta el minutero Y luego había 8.15 8.15 El minutero ¿Y dónde coño encontramos la...? No sé Ya miraremos a ver Buscaremos algún sitio donde... Me da mucho miedito Dejar a... Dejar a Billy, tío De alejarme de Billy Pero es que Rebeca no va a poder No probé, eh Pero supuse yo que A lo mejor metí la pata Que todo puede ser Venga, bicho asqueroso Por aquí No molestes Vale, pues vamos a... Ah, podemos usarla Vamos a usarla Sí, sí, sí Vamos a usarla Vamos a usarla verde Bien, perfecto Grande, grande, grande Fuera de aquí, eh Fuera, fuera, fuera Ah, había una roja, tío No lo vi No la vi la roja Qué troll Qué trollaco, tío No lo vi Bien, vale Fallo mío Obviamente No me gusta nada Esto, tío No me gusta nada Esto, tío Nada, tío Nada, eh Uf, no me mola Nada Esto, tío Pero... Cero ¿Sabéis lo que es cero? Cero Y esto Creo que era un boss, tío No sé si me estaré metiendo La boca del lobo Porque esta zona Me recuerda A que era Un jefe Creo, tío Bien, perfecto Bien, perfecto Aquí hay un reloj Este reloj Parece estar roto Dejo de marcarlo Ahora de repente Hostia ¿Qué llevo aquí, tío? Me llevo... Esto es una armaca Que te cagas, ¿no? Lanzagranadas Cartuchos Hay aquí La Virgen Santa, tío Cartuchos de escopeta Vale Y aquí Eso parece... Vale Vamos a hacer una cosa Hay que... Prioridades Vamos a desechar esto Esto Tengo que dejar Un mogollón de cosas Aquí, tío Estatua blanca, sí Y tengo que dejar Otra cosa más Porque... Es que no sé Por qué me da a mí Que va a tocar Enfrentamiento ahora Esto va a ser El lanzagranadas Sí El lanzagranadas Es que va a haber Enfrentamiento ahora Fijo Está cerrada En la puerta Hay un dibujo de agua Agua Voy a poner Boss Es que me recurre Es que no sé Por qué me da a mí Porque era un monstruo, tío Aquí, tío Era un jefazo Hay una pintura Ahí muy bonita Hay que una pintura Que pasa La pintura de nosotros Olímpicamente Y nosotros de ella Vale, la habitación Está llena de objetos De arte Debe de ser un almacén Para obras de arte ¿Y eso? Nada Aquí hay otra puerta La puerta se ha abierto ¿Y esto dónde da? Pues ni idea Ostras Ostras, qué bueno, tío Ostras, qué bueno Qué bueno Claro que sí Genial, tío Bo Ostia, la que acabamos Esta ha sido Esta puerta fue Brutalérrima, tío Muy bestia Esta puerta, tío Muy bestia Vamos a dejar aquí Mierda Pero a pincho Vamos a dejar aquí Vamos a dejar esto Si Vamos a poner arriba La estatua Que la estatua No va a estar compensada Obviamente Esta estatua No sé qué Va a hacer luego Tampoco Ostia, como me crashe ahora Me da chungo, tío Como me crashe ahora Me da un chungo ¿Cómo que no hay que usar esto ahora? Claro que hay que usar esto ahora ¿Aquí? Sí Es que está descompensado Obviamente Le faltará alguna pieza Le falta alguna pieza Seguro Le faltará un ala O le faltará algo A la blanca Bueno, pues vamos a hacer una cosilla Vamos a guardar, gente Vamos a coger Nuestras queridísimas cintas Vamos a coger la cinta Y vamos a pegar un guardado Y vamos a dejar el capítulo de aquí De Resident Evil Cero Sí Sí Venga Hasta que no esté guardado No quedo tranquilo Perfecto Bueno, gente Pues al final parece que por fin Pudimos En principio Llegar Hasta el final del capítulo Como ya digo A lo mejor Estoy aquí hablando Es por hablar Simplemente a lo mejor Fue algo No sé Algo Particular Sabéis Que simplemente fue Lo que ocurrió en esa zona O por cualquier historia O no sé O se petó el PC O cualquier cosa Pero bueno Parece que de momento Podemos continuar El desplay de forma continua De forma sin ningún problema Vamos a ver si Vamos a ver si podemos continuar así Y por supuesto Un placer Traer otro capítulo aquí De Resident Evil Cero Aquí al canal Y compartirlo con vosotros Por supuesto O sea que sin más Like y favorito si os gustó Dislike si os gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo En el canal Saludos para todos Paz Cuidado También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!